Sí, Marga, esto va a ser a partir del vencimiento de mayo, digamos. Las facturas se van a empezar a repartir este fin de semana aproximadamente. Son las facturas que vencen a mediados de mayo. Y bueno, como hacemos periódicamente, esto surgió de... Nosotros siempre analizamos la variación interanual que tienen los rubros más importantes. En este caso, la variación entre el 2015 y 2016. O sea, siempre vamos un poquito por detrás. Y bueno, yo te comento los grandes rubros que se han movido, digamos. Nosotros tuvimos un incremento de la energía eléctrica del 68%, del personal del 40% y de la compra de agua, o sea, el agua que compramos a la cooperativa sudeste del 64%. Cada uno de esos rubros tiene un impacto en nuestra estructura. Por ejemplo, la energía tiene una incidencia del orden del 7%. Por lo tanto, un 68% de incremento repercute en casi entre un 4% y un 5%. En la compra de agua, por ejemplo, tiene una incidencia muy grande. Tiene una incidencia del orden del 27%. Por lo tanto, el incremento del más del 60% que se ha producido en el costo del agua, en la tarifa al usuario nuestro, le repercute un 17%. O sea, y con el personal lo mismo. El 40% significa aproximadamente un 10% al usuario. Si vos agarrás esos tres rubros, digamos, tomás esos tres rubros, te supera el 30%. Nosotros convenimos con el Ejecutivo en ajustar un 20% y ver de alguna manera cómo va evolucionando en lo que resta del año la evolución de los costos, para tratar de que si es posible, por ahí en el último trimestre, ver si hace falta o no un ajuste. Ojalá, ojalá que no haga falta. Lo que sí te quiero comentar es que se ve como una, de alguna manera, no una eliminación de los aumentos ni mucho menos, pero sí una variación distinta a lo que surgió en el último año, digamos, en el año anterior por lo menos. Vemos que no se avisora, digamos, un aumento tan, tan, tan importante como el año pasado. Pero bueno, eso hay que tomarlo con pinza porque uno, digamos, no puede asegurar nada en este, que no es nuestro querido país, ¿no es cierto? Pero es lo que vemos. Ojalá que con este 20% nos alcance para poder, de alguna manera, transitar el resto del año. Bien, a ver, el último aumento de la cooperativa fue en agosto del año 2016, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros, los últimos aumentos, digamos, que se han producido en el 2015 fue un 20%, y en el 2016 un 30% en todo el año. Lo que vos decís muy bien es que en agosto, allá por agosto del 2016, hubo un ajuste del 10%. Entonces, bueno, ahora estamos en mayo con un 20% y, bueno, como te decía anteriormente, Marga, esperemos que podamos, de alguna manera, poder sobrellevar. Si la velocidad de aumentos, digamos, no es la misma que en los años anteriores. Vos verás que, dentro de todo, si uno repasa los últimos dos años, los ajustes nuestros siempre estuvieron por debajo de los aumentos que se dieron en otros rubros. Entonces, esperemos que este año podamos hacer lo mismo. Amar, siempre venimos para atrás, me decías. O sea, que este ajuste ahora corresponde todavía a aumentos que se dieron entre el 2015 y el 2016. Nosotros tomamos siempre la variación, un poco viéndola de atrás, porque también dentro de la estructura hay un fondo compensador que justamente sirve para, como una especie de colchón, para no tener que variar la tarifa todos los meses. Entonces, la cooperativa ha estado aportando a ese fondo, digamos, de alguna manera, para que no mover la tarifa, de alguna manera, todo lo que hubiera sido falta. Entonces, ese fondo nos ayudó a esperar y también a poder, de alguna manera, aplicar este ajuste, porque esto es importante. Este ajuste nosotros lo podemos aplicar en los meses que van a ser de menor consumo, porque son todos los meses que vienen ahora, son meses de invierno, y entre el verano y el invierno hay una disminución de un 20%, aproximadamente, en lo que consumimos en verano consumimos un promedio de 15 metros cúbicos, y en invierno un 12. Entonces, es como que la idea es de que el usuario no lo note tan abruptamente. O sea, hubiera sido mucho más impactante que este ajuste si hubiera producido en los meses de verano, donde hay un mayor consumo, que en estos meses. Entonces, es como que ese 20% se va a netear entre lo que consumimos menos y lo que vamos a ajustar la tarifa. Esa es un poco la idea, Marga. Bueno, a ver, para hacer los aumentos, ¿la cooperativa tiene que cumplimentar con alguna regulación de tiempo, de espacio, pedir alguna autorización? ¿Cómo lo manejan? Sí, nosotros siempre nos reunimos con el Ejecutivo, y evaluamos, mostramos todos nuestros números, y bueno, a través de un decreto estamos autorizados al aumento, digamos. Pero no, esos son, digamos, de alguna manera los pasos a recorrer. De todos modos, a nosotros siempre, siempre nos gusta transmitirlo y comentarle a la gente a través de ustedes cuáles son las razones. O sea, nos gusta comunicarlo y explicar por qué motivo de alguna manera tenemos que ajustar. La idea es de siempre ir acompañando la variación, como vos viste con los datos que te di, la variación de los costos que se van dando, para no resentir de alguna manera el servicio. Darío, para pasarlo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Para pasarlo en limpio y para que entienda el común de la gente, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo de consumo de agua que puede gastar una persona? Bueno, mira, el mínimo lo consume en el orden del 30% de nuestros usuarios, es que es importante. El mínimo, la factura de agua va a estar en el orden mensual de 105 pesos. O sea, la gente que consume el mínimo va a pagar por el servicio de agua 105 pesos mensuales y va a pagar por el servicio de cloacas 84 pesos mensuales. Y si querés, te doy el consumo promedio del que hablamos antes, digamos el promedio de las 11.500 colecciones, en estos meses son de 12 metros cúbicos. Esa factura... Darío, ¿105 con el aumento? Exactamente, estos son valores nuevos. Con el aumento, 105 pesos mensuales. Más 84. Más 84 por el servicio de cloacas. El que no tiene cloacas va a pagar solo los 105 de agua, es claro. En realidad, yo lo separo porque son servicios absolutamente distintos, si bien la gente, si bien viene en la misma factura, pero está discriminado, y como vos decís, si bien hay, por suerte cada vez hay menos porcentaje con gente sin cloacas, pero hay un 15, un 20% de gente que no tiene cloacas todavía, esa gente va a estar pagando 105 pesos. Bien, o sea que el que tiene cloacas y agua y consume el mínimo, va a pagar 190 pesos aproximadamente. Exactamente, Cristian, exactamente, por los dos servicios. Ese es el valor que va a pagar con el aumento. Perfecto. Bien, más allá de la consulta que te hacía, de qué manera ustedes van consensuando estos ajustes que debe hacer la cooperativa, si bien hay otros servicios que los vecinos tienen, como por ejemplo el servicio de energía eléctrica, el servicio del gas, hay un ente que regula los valores de los aumentos o de qué manera se hacen, no hay un ente que regule el precio que la cooperativa cobra por los servicios. No, nosotros sí, tenemos el servicio concesionado, digamos, el titular de las obras es la municipalidad, en este caso la COISPU tiene el servicio concesionado, por lo tanto el ente regulador a través de ordenanzas, de las ordenanzas vigentes, es la municipalidad, y funciona mucho mejor porque, digamos, de alguna manera es mucho más directo, digamos, el control, estamos acá y bueno, y este diría es periódico, nosotros hemos tenido muchas reuniones en el primer año de gestión de la actual administración con una auditoría muy interesante y que a nosotros nos sirvió también de mucho, y respondiendo a tu pregunta, sí, el ente regulador que vos ves en otro servicio, en este caso es el ente concedente, es la municipalidad de Marcos Juárez, y hay una comisión arbitral de alguna manera formada por un representante de la municipalidad, un representante de la cooperativa y un representante de los usuarios, que está también para algún otro tipo de inconvenientes o de consulta que se puedan dar en el servicio. En este caso el tema de la tarifa es potestad, digamos, de alguna manera del Ejecutivo controlar ese aspecto. Pero sí, digamos, el ente que nos controla a nosotros es el municipio de Marcos Juárez. En el aspecto técnico y administrativo, ¿no es cierto? Sí, pero si bien hace las veces de este contralor, que vos bien me relatás, ¿no tiene potestad sobre el aumento, sobre la cantidad o el incremento en porcentaje del cobro? Sí, sí, absolutamente, por eso te digo que nosotros antes, nosotros tenemos en nuestro poder un decreto municipal que nos autoriza a aplicar este ajuste que nosotros hemos presentado los números y hemos de alguna manera pedido este ajuste y la municipalidad a través de un decreto nos autoriza a hacer el mismo.